Música Ya sabes lo que me pasó con la última escuela que volví a poner en marcha y con todas las facilidades del ayuntamiento y con un local cojonudo y resulta que se me presenta al mes o así cuando ya tenía 15 chavales y el mayor era uno de aquí, de Mijarojos que tendría 30 años pero los demás todos críos y crías ¿Qué pasó? Pues nada, que el ayuntamiento me dio todas las facilidades del mundo y los de la tercera edad igual que era el local de reunión de la tercera edad ¿Dónde? ¿En Cartes? En Cartes, en el Torreón mismo y se me presenta el tío allí un día y dice, Benito, ahí te está esperando aquel que anda por allí dando vueltas ha preguntado por ti Bueno, no sé qué querrá y yo ya estaba ensayando a los críos y normalmente a las madres y esas las dejaba en la antesala y dice, los críos solos Al grano que se nos corta Y entonces vino el tío y dice, usted es Benito Díaz y usted tiene título para para enseñar a dar lecciones de eso Título yo ¿A qué santo necesito yo título? Y no, no, es que tiene que tener usted título musical para poder ¿Pero qué dice usted, hombre? ¿Pero qué dice usted? Encima que poco menos que lo hago gratis y dice, no, y es que tiene que declararlo usted Hacienda ¿Hacienda? ¿Pero si todavía os he cobrado algo? No, pues entonces que voy a declarar Hacienda ¿Pero qué dice usted, hombre? Pero sí, de autores era ¿De autores? De autores, sí, señor ¿Autores de Torre la Vega? No sé de dónde sería ¿Y se deshizo la...? No, no, que se lo dije al alcalde Digo, yo no quiero saber nada de esto No, yo no me complico la vida Voy a sacar yo un título ahora ¿De qué? Si no... Bueno, hombre, por Dios Y no, no Y hoy en día todos los coros les exigen tener un... Que tenga título musical El director El director Pero bueno ¿Cuántos directores hay? Pepín del Río no lo tenía No, 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 está claro Bueno, la verdad Bueno, pues no tenía yo noticia ¿Y qué pasa? ¿Y por eso se dejó de hacer la escuela? ¿Se fue en Cártez? ¿Con el alcalde actual? Sí, sí, sí Y nada Él con unas facilidades terribles Bueno, no sé si era este todavía O era Nino todavía No, no, no Era este Este Y con todas las facilidades del mundo Hombre, eso vamos a moverlo O mueve la sociedad No, no, no Yo ya no quiero más líos Ya no quiero más líos Lo he dicho, Benito Que si no acaba la cinta ya Que está ahí Carpadeando la lucecita color Bueno, ya está Así que ya está Muchas gracias A ti, Antonio Cristina Ay, qué bien, qué bien te está El pañuelo colorado Ay, qué bien, qué bien te está El pañuelo colorado Ay, qué bien, qué bien te está Pero no te has casado Ya te casarás A la orilla Oca del Cobas En Puente Agüero El sembrado hierbabuena Nace romero Qué bien parecen las heces Mirándolas para arriba Hay un clave de la entrada Y un geranio en la salida Tan pequeño que hay tener amores Y yo como no los tengo Me divierto con las flores Tan pequeño que hay tener amores Dicen que yo canto mal Dicen la verdad por cierto Dime tú que cantar bien Cuánto te pagan por esto que yo la vi volar La paloma por el valle Camino del palomar que yo la vi volar Y este pandero que toco Me costó catorce reales Con tintas y cascabeles Cuatro pesetas cabales Ay, mi sombrero al aire va Ay, que se la lleva al aire El aire de mi morena Ay, tu sombrero al aire va La primera sederilla Que de mi corazón sale Que no quisiera agraviar Con mis palabras a nadie No vino anoche, no vino no Mi amor, mi amor Y yo la estuve esperando De codos en el balcón No vino anoche, no vino mi amor Mi amor En la Alameda de Santander La vi llorando y la pregunté Dime, niña, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que llorar? Pasó por aquí mi amante Y no me ha querido hablar A la orilluca de Cuba Se encuentra güero He sembrado hierbabuena Nace romero He sembrado hierbabuena Nace romero Y no me ha querido hablar Y no me ha querido hablar Nace romero El abonee En el abonee Poder El 18 Gracias por ver el video.